¡Qué lindo es volver a verte, mi chaco, cierre querida! Lugar que habita mi madre y aquí te dejo mi vida. Bueno, muy buenas tardes. Aquí estamos en el podcast de A Todos Folclore y hoy acompañada de un gran amigo, además. Él es Gabriel Gómez, viene desde acá cerquita, desde Berizo, oriundo de Citivel. Sí, citivelense, pero bericense por adopción. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos recordando recién que estuvo Gabriel acá en marzo del 2020, justo cuando a la semana arrancamos la cuarentena. Ya estábamos en pandemia, pero arrancamos la cuarentena. La cuarentena virtual, hemos hecho un montón de cosas. Bueno, Gabriel Gómez, revelación en la fiesta del potrillo en Coronel Vidal. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones, Gaby! La verdad que es una experiencia hermosa, como siempre pasa, que uno se encuentra con la gente que organiza todas estas cosas, ¿no? Con tanto cariño, con tanto esfuerzo y, bueno, y como decías, contabas recién, después de la pandemia, como una avidez de encontrarse con la gente, de poder volver a subir a un escenario. Y, bueno, con esta suerte de poder haber salido Revelación, que me permitió después estar tocando en la fiesta grande, de la noche de la elección de las reinas, de las representantes de la fiesta. Así que, la verdad que muy contento con eso, muy agradecido con la gente de Coronel Vidal, que hizo un gran sacrificio para que yo después pudiera volver a estar. Lo organizamos en poquitos días, porque el festival fue un martes, el certamen y el sábado ya era la fiesta. Así que, bueno, la buena voluntad de un montón de gente que facilitó las cosas, que pudiera ir, y para mí es una experiencia inolvidable, la verdad. Muy linda. Muy lindo. Solista vocal y, además, bueno, revelación en... Bueno. Sí, revelación de la fiesta, sí. Exacto, exacto. Muy bueno. ¿Sabes que yo nunca fui a la fiesta de Potrillo? ¿Sabes que yo no conocía? La encontré por internet y me encontré con una fiesta, como te digo, ¿viste? Esas fiestas que tienen el cariño de la gente, ¿no? Es un equipo de gente trabajando. La noche que yo toqué, que tuve la suerte de compartir con guitarreros, con 2 más 1 y con Alejandro Gardinete, había 15.000 personas. Tremenda. Y la organización, la verdad, que impecable en todo sentido, nos trataron muy bien, te vuelvo a decir, el sonido impecable, toda la técnica, una fiesta hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, qué lindo. Y a partir de esto, Gabriel hace 35 años que recorre este camino de la música. Que no parezca soy un hombre grande. No es tan grande, es súper joven al lado, bueno, al lado mío. Súper joven. Pero hace muchos años que viene con esto. Contame qué proyectos hay, qué más estás haciendo. Y bueno, estamos reencontrándonos ahora que se puede con la banda, rearmando un poco el repertorio. Ahora, la semana que viene, vamos a ir a otro certamen, en General Pinto, Provincia de Buenos Aires. También, encontrarnos un poco con la gente, a probar suerte. Yo siempre digo que los festivales son como picaportes que van abriendo puertas, ¿no? Que uno lo tiene que tomar como un lugar de encuentro. Y bueno, siempre está bueno ganar, no voy a decir que no. Pero bueno, hay que ir a cantar y después que la suerte dictamine qué va a pasar. Pero más que nada vamos a eso, encontrarnos con la gente, con los compañeros que andan haciendo música. Y después, bueno, estamos, ya te vuelvo a decir, afinando un poco la banda. El domingo terminamos la filmación con un equipo de gente que nos ayuda de un clip de uno de los temas del disco. Y bueno, seguimos presentando el disco y presentándonos de a poquito, volviendo al ruedo. Muy bien, el disco es Oficio de Caminante. Oficio de Caminante. Y sí, vi algo cortito en Instagram. Está bellísimo. ¿Dónde está grabado? Contanos, contale a los oyentes. Eso está grabado en Berizo, en las viñas de Berizo. La idea que tenemos de producción este año de los videos es mostrar un poco Berizo, conjunto con toda la gente que está tratando de, bueno, de reactivar todo el tipo de actividad, ¿no? Bueno, la gente de la Cámara de Turismo, que le mandamos un abrazo grande, que la verdad que trabajan con mucho amor también por lo que hacen, tratando de divulgar la parte turística. Y grabamos el videoclip en las viñas que hay. O sea, se hace un vino de la costa, que es una uva muy particular, por lo que se hace en el monte ribereño. Bueno, ahí nos pusimos en contacto con la gente de la cooperativa del vino de la costa y fuimos a las viñas para mostrar, aparte de la historia que cuenta la canción, un poco todo el entorno ese natural que hay. Y, bueno, esa va a ser la idea de los videos venideros también, ¿no? Mostrar un poco todo lo que hay para mostrar en Berizo. Así que también muy contento con eso. Qué lindo, ¿no? Bueno, en La Plata estuve también, pero en Berizo no, no fui a Berizo nunca. Así que, bueno, ¿alguna actuación, Gaby? Allá iremos a visitar. Sí, la verdad que allá es un lugar donde hay muchas celebraciones. En este momento se está haciendo una fiesta también con gran concurrencia de público, que el domingo pasado estuvo Peteco con su música. Se llama Los Siete Domingos del Folclore. Se hacen en una plaza emblemática de ahí, la 17 de octubre. Berizo es una ciudad que tiene mucha historia relacionada con la política. Hay un lugar ahí que se llama El Kilómetro Cero del Sindicalismo. Bueno, y tiene que ver con el nacimiento del sindicalismo. Bueno, y tiene como una gran riqueza cultural por todo el movimiento inmigratorio. Así que hay mucha cosa para ver. Y después está la fiesta del vino que te comentaba recién, que es por agosto. Y la fiesta del inmigrante, que es la más grande, que se hace en septiembre. Este año se hizo, el año pasado, digamos, fin del año pasado, se hizo presencial después de la pandemia. Así que este año van a ir con los trompones en punta. Así que bueno, los invitamos a conocer Berizo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿lo próximo es? Lo próximo es... Lo más cercano. Vamos a General Pinto. A General Pinto. ¿Qué fecha? 3 de abril. Ahí vamos a estar presentando algunos temas que estamos terminando de ilustrar. ¿Viste cómo los zapatos? Sacándole el último brillito para llevarlos. Bueno, algunos de los temas como el que nos vas a dejar ahora. ¿Qué te parece? ¿Vamos a escuchar a Abriel con un temita? Sí, seguro que sí. Bueno, vamos con la música. Ya lo escuchamos, ¿sí? Con sus músicos. Él después los va a presentar. Sí, sí, como nada. Si supieras cuántas veces he soñado con tus besos. Y enredarme poco a poco y despacito entre tu pelo. Si dejaras que mis manos dibujaran el deseo y se pierdan en cada rincón secreto de tu cuerpo. Cualquier día. 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 además. Sí, se dedica a la fotografía y bueno, trabajamos juntos en todo lo que tiene que ver la producción audiovisual y todo eso, tenemos la suerte de poder trabajar juntos. Sí, usted es una genia así que un cariño para ella, Gaby bueno, nos quedamos en el tema del si supieras bueno además de seguir caminando con este oficio de caminante ¿qué otras cosas tenés pensadas? aparte de los videos, ¿qué más? Estamos tratando de viajar lo más que podamos empezar a mostrar un poco más lejos, siempre nos movimos por el ámbito de La Plata y además ahora a partir de, también le voy a mandar un saludo grande a Claus Suárez que está organizando un poco mi vida con todo lo que tiene que ver con la prensa y demás, bueno, estamos tratando de despegar un poco de la ciudad de La Plata así que bueno, viajando ya te digo, vamos a estar ahí en General Pinto y después la idea es empezar a recorrer otros lugares también creo que en estos días terminamos de cerrar un show allá en Coronel Vidal, vamos a volver a compartir con la gente, ahora en mayo es el aniversario de la ciudad así que eso poder empezar a viajar con la banda también, porque yo en tiempo de pandemia estuve haciendo muchas cosas solo, online y bueno, la verdad que es extraña la presencia de los chicos en el escenario, es otra cosa y sí, por supuesto contanos cómo se llaman y tenés uno muy jovencito tenemos una nueva incorporación de aquella vez que vinimos, que es el bombisto, vamos a empezar por ese lado, el bombisto que se llama Bruno Jurao que bueno, hoy vinimos como con el set básico pero bueno, toca con un poco más de instrumentos el bajista que es Marcelo Jurao y el guitarrista que es Héctor Quiroga que también hacen coros los dos así que bueno, esa es la banda que tenemos y estamos trabajando mucho con eso ensayando mucho, la verdad que los chicos le ponen mucho mucho trabajo, mucha dedicación así que estoy muy contento con el trabajo que están haciendo bueno, qué lindo, se escuchan fantástico te voy a decir, se escucharon muy buenos además, Gaby vos trabajás en otra cosa con Thanos ¿ya empezaste a trabajar? sí, ya empezamos ya empezamos, sí en este momento atravesando una situación difícil porque viste que hay como una un brote de gripe así que tenemos un montón de niñitos bueno, soy docente para la gente que no me conoce maestro de escuela y bueno, con grandes ausencias en el salón porque por este tema, ¿no? tanta gente que ha caído en gripada en estos últimos días así que bueno, le mando también un saludo a mis alumnos que se recuperen, que los estoy esperando ahí pobres, andan todos medio pachuchos con fiebre y tos qué tremendo tenía que cruzarse también la gripe para seguir molestando pero bueno, qué vamos a hacer, paciencia bueno, ¿qué les parece si escuchamos otro temita? dale y bueno, ya nos vamos cerrando escuchamos un tema más dale repique de bombos anuncian la farra aromas de chacarera perfuman toda la cuadra forman la rueda debajo de un árbol y hacer a veces de asientos algunos troncos cortados Y pasa una niña de acentos mandados Que al regalar alguna compra el cantor enamorado La tarde ella pinta sus ocres dorados Y tinte con sus aromas la guitarra en el patio Allá en un costado chusmean las viejas Y los changos correteando levantan la pomareda Va de mano en mano pasándole duero Y en medio de los cantores duerme la siesta en un perro Al chango más joven le dan la guitarra Y las mujeres suspiran con todo el escargo y la samba Se pasan las horas entre chacareras La noche vuelve a día una en el cielo las estrellas Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo es escucharte acá en vivo, ¿no? Porque estuvimos haciendo alguna cosa virtual el año pasado y el anteaño también Sí, hicimos los dos años Sí, los dos años hicimos Estuvimos ahí de manera virtual Pero tenerlo acá en el estudio y escucharlo es un gran artista La verdad que te agradezco mucho las palabras Se extraña un montón, viste, la presencialidad Pasa en los shows también Uno tuvo, hablábamos recién con Omar Uno tuvo que aprender a manejar un montón de tecnología Que estaba ahí, pero por ahí uno desconocía Para poder encontrarse con la gente desde su casa Pero, viste, el aplauso, el guiño La risa de la persona que está ahí cuando canta con uno Fue muy difícil aprender a cantarle a la camarita Fue difícil Y se extrañaba mucho Yo la primera vez que volví a un escenario Casi te digo que fue como cantar por primera vez Una emoción, viste, ver la gente ahí Y volver a sentir eso Que nos parecía que no iba a llegar nunca ese día Fue como fuerte Y la verdad que muy contentos De volver a la presencialidad de las notas De volver a encontrarse con la gente que uno quiere, ¿no? De los amigos, la gente de los medios, del público Bueno, nos hacía falta a todos Seguro, a nosotros también, seguro a nosotros Así que bueno Pero bueno, hay que seguir con este oficio de caminante Hay que seguir caminando con él Y va a ser con mucho éxito Les ponés mucha garra, mucha onda Todo Realmente yo te veo Es incansable Él está siempre trabajando Los videítos Las redes, por favor Para que te sigan Facilísimo En Instagram En Facebook Y en... ¿Qué me falta? Y en YouTube Gabriel Gómez Folclore Y seguramente en estos días Ahí están las manos mágicas de Clau Estamos tramitando el tema Spotify Que no podemos estar afuera Así que bueno Vamos a andar por esas redes Como Gabriel Gómez Folclore Así todo junto Ahí me encuentro Bueno, perfecto Es bastante... Es muy importante que lo sigan Sí Y bueno Se descubren al canal de YouTube Así tienen las novedades Y bueno Y en el de Instagram Yo te digo Yo vi ese pedacito de video Que está hermoso Así que te felicito Ahí estamos trabajando Exacto A seguir adelante con eso ¿Qué más? Desearte muchos, muchos éxitos Abby Y un cariño grande a Clau también Sí Que bueno Es una... Incansable trabajadora También Sí Le mete onda Sí a todo Es tremenda Así que un abrazo grandote para ella Nos vamos a despedir Y como dije Deseándote muchos, muchos éxitos Muchísimas gracias Si querés dejarle algo a... ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, agradecer... A Sandra por ella Agradecer mucho a la gente Que siempre hace el aguante ¿No? Hoy hablaba de los chicos De los músicos La gente que nos colabora Siempre que hacemos A la gente de la Cámara de Turismo Bueno Sandra Añablar Que está ahí siempre al lado mío A la gente de la Cooperativa del Vino En este caso con este clip A Mariana Bálaco Que es la modelo Que ahí la van a ver Bueno A toda la gente Que siempre nos pone el hombro A toda la gente Que día a día se va suscribiendo Y aunque no crean Siempre generan una sonrisa Cuando uno mira ahí Que ese numerito va creciendo ¿No? Es saber que hay alguien más Que nos pone el hombro Es verdaderamente significativo Para nosotros Así que sí Ese gesto chiquito Que es pasar y tocar El botoncito de la felicidad Bueno Lo agradecemos mucho Perfecto Bueno Para todos A seguir a Gabriel Gómez Nosotros nos despedimos Hasta la próxima entrevista Muchas gracias Buenas tardes Que lindo volver a verte Mi chaco Tierra querida Lugar que habita Mi madre Y aquí te dejo Mi vida Auspicia Sadaik Sociedad Argentina De autores y compositores La música Está de fiesta Lugar que habita Lugar que habita Lugar que habita